El albergue El Hostalito se encuentra en Manantiales, a 900 metros de la playa. El establecimiento tiene un jardín con hamacas y zona de barbacoa. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones de El Hostalito presentan una decoración alegre y disponen de camas cómodas y baño compartido. El Hostalito cuenta con cocina compartida, biblioteca y ordenadores a disposición de los huéspedes de forma gratuita. Además, el establecimiento tiene horno de barro, bar y servicio de lavandería. Hay clases de surf y servicio de alquiler de equipos de surf. El Hostalito está a 800 metros del centro de Manantiales y a 16 kilómetros de Punta del Este. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com